Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Santiago Cuesta como al comité organizador la realización de la primera reunión internacional de la red multinanomad. El título de mi charla es la nanociencia y la nanotecnología, la simulación de nuevos materiales. También el experimento encontró que solamente la molécula de NEO, las dos formas isoméricas se observan solamente en la primera absorción de la primera molécula de NEO y no después. Nuestros cálculos sí que pueden explicar eso debido a que vemos que una vez que se absorbe la molécula de NEO en el prisma trigonal, éste evoluciona al octahedro, con lo cual una vez que se pasa el primer paso de la reacción, sólo va a sobrevivir uno de los dos isómeros. En esta diapositiva mostraríamos el segundo paso de la reacción. Una vez que yo tengo los complejos del clúster de rodio con la primera molécula de NEO ya absorbidos de forma disociada, como os he enseñado antes, absorbo una segunda molécula de NEO y puedo estudiar los productos de esta reacción donde se va a desprender nitrógeno. Entonces, en esta diapositiva podríais ver cómo tienen estados intermedios de esta reacción, donde ya tienen el O2 preasorbido, ya tengo esta parte preasorbida y la molécula de N2, la cual podemos estudiar que se desprende de ese complejo. Con lo cual, hemos podido interpretar los dos primeros pasos. Es intentar ir también la teoría siempre unida al experimento. Sobre la segunda parte de mi charla, comenzaría aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es ensamblar ahora agregados atómicos para diseñar nuevos materiales. Cuando nosotros queremos formar un material ensamblando pequeñas unidades, en principio puede interesar que estas unidades tengan homo loops muy grandes y también puede ser importante la parte geométrica. O sea, van a intervenir efectos electrónicos y geométricos de forma cooperativa. Por otro lado, si yo tengo un agregado de cualquier metal, de aluminio, sodio, y yo lo dopo con metales de transición, puedo cambiar las propiedades de estos clústeres, de estos agregados atómicos, debido a los electrones D de los elementos de transición. En este contexto, los clústeres de silicio, por ejemplo, no adoptan estructuras de tipo fulereno y no les voy a poder ensamblar, como construyo un grafeno con el silicio, yo no voy a poder. Pero, sin embargo, si a los clústeres de silicio yo les dopo con metales de transición, pues vamos a ver que consigo estructuras muy estables que se llaman superátomos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en esta diapositiva se muestran algunos trabajos que hubo anteriores a los nuestros. Destaco, por ejemplo, que ya se creaban estructuras HCP uniendo superátomos, uniendo clústeres de silicio 16 dopados con titanio, por Reis y Pacheco. Y también formaron algunos nanowires de silicio dopados con elementos de transición. ¿Qué hicimos nosotros? Nuestro estudio lo dividimos en tres partes. En primer lugar, lo que intentamos fue crear esos superátomos. En segundo lugar, lo que hicimos fue unir varios superátomos, desde dos, que fue el punto crucial, cómo se unen dos de estos superátomos, hasta nueve. Entonces, estos sistemas nos han servido de semilla para establecer patrones de crecimiento bien definidos. Una vez que yo entiendo el patrón de crecimiento, de cómo se van uniendo estos superátomos, pues ya por último, en el tercer paso, hemos formado cristales y diversos wires. Entonces, en primer lugar, muestro la primera parte, que sería el estudio de estos superátomos. Para ello, ¿qué hicimos? Simulamos computacionalmente silicio, cláster de silicio, desde 14 hasta 18 átomos y lo dopamos tanto de titanio como de escandio. De escandio siempre a niones. ¿Por qué? Para que tengan el mismo número de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, los cláster de titanio son neutros, los de escandio son de tipo anión. Entonces, en esta diapositiva muestro las geometrías desde 14 hasta 18 de los cláster de titanio. Muestro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que la estructura n igual a 16, más estable, es un poliedro de tipo Frank-Kasper, que es una estructura mucho más compacta que las otras. O sea, que a nivel geométrico yo ya veo que esa estructura es una caja más compacta que las de su alrededor. Esto en cuanto a geometría. Si ahora estudio las propiedades electrónicas de estos sistemas y estudio sus segundas diferencias de energía, energías de enlace, gaps y demás, yo siempre lo represento frente al tamaño, o sea, el número de átomos de silicio, siempre veo un pico muy fuerte de estabilidad en 16. O sea, que ese cláster en n igual a 16 es un cláster muy estable. ¿De acuerdo? Ese cláster va a tener 68 electrones y cierra una capa electrónica. Es algo con mucha estabilidad. En esta diapositiva, además del cláster de n igual a 16, muestro sus isómeros, o sea, ya en el cláster de n igual a 16, que yo ya sé que son muy estables. Este sería el isómero que os he enseñado antes, ¿no? El poliedro de tipo Frank-Kasper. Pero yo aquí lo que quiero destacar es este cuarto isómero. Este cuarto isómero es de tipo fulereno. Tiene dos caras cuadradas y aquí tiene en el plano ecuatorial ocho átomos, de manera que el resto de las caras son pentagonales. ¿De acuerdo? Y este cláster va a ser muy importante a la hora de diseñar mis cristales. El tipo de enlace y demás está estudiado en nuestro trabajo y fue después, además, reproducido por espectroscopía de fotoelectrones de Lau y su grupo. En el caso que os he comentado, cuando lo dopo con escandio, como el cláster es aniónico, es aniónico para conservar el mismo número de electrones, porque si no yo no tendría esa estabilidad, lo tengo que neutralizar, lo tengo que neutralizar porque si no al ensamblarlo no podría, ¿vale? Entonces, eso lo consigo añadiendo un átomo de potasio. Entonces, aquí se verían las cuatro estructuras de esta supermolecula, llamémosla así, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, el cuarto isómero, ¿vale? Este es el orden de isómero, este sería el cuarto isómero, que es el de tipo fulereno, va a ser el importante a la hora de ensamblar. Bueno, pues una vez que ya tengo mis superátomos estudiados, pues ahora hago el segundo paso. El segundo paso sería estudiar los agregados de este superátomo, supermolecula, desde dos hasta nueve, los cuales hemos hecho en este trabajo. Lo que hicimos es estudiar muy sistemáticamente primero el dímero, porque a través del estudio del dímero yo ya podía predecir las propiedades en tamaños más grandes. Entonces, ahí invertimos, digamos, mucho tiempo, ¿vale? Porque eso va a ser la semilla para crecer patrones mucho mejores definidos. Y después estudiamos en una segunda etapa los agregados desde tres hasta nueve, ¿vale? La energía de enlace que os voy a mostrar en las diapositivas anteriores, de un agregado de N superátomos o N supermoleculas, pues vendría dada por esta expresión, es decir, por la diferencia de la energía de ese agregado menos las N unidades, los N superátomos libres, digamos. Entonces, en esta diapositiva, que es la semilla, digamos, de todo, estudiamos el caso de unir dos de los superátomos. Entonces, en primer lugar, destacar que si yo uno o dos poliedros, los más estables de tipo francasper, que os mostraba antes, la energía de enlace que os he enseñado sería solo del orden de 0.09 electrónvoltios. Sin embargo, cuando yo la que replico es la estructura de tipo fulereno, encuentro dímeros mucho más estables con energías hasta superiores a dos electrónvoltios, ¿de acuerdo? Entonces, es claro que el que va a ensamblar bien y formar materiales bien unidos es la estructura de tipo fulereno. Hay dos formas fundamentales de unir esta estructura de tipo fulereno. Una es a través de sus caras pentagonales, lo que hemos llamado pentagon to pentagon, ¿vale? Porque se une a través PTP, ¿vale? Se une a través de caras pentagonales y estructuras que se unen a través de sus cuadrados, lo que hemos llamado STS. Entonces, yo a partir ya de este dímero puedo predecir estructuras de tipo arco o anillo, en los agregados, y a partir de estos puedo predecir el estudio de cadenas lineales, ¿vale? Lo cual, si luego lo llevo a sistemas infinitos, pues podré estudiar nanotubos o nanowires. En esta diapositiva brevemente os enseño resultados para tres clústeres, ahora vamos creciendo hasta en igual a 9, y cuatro clústeres. Podemos ver la estructura de nuevo PTP de tipo arco, y aquí en en igual a 3 destacar esta estrella, ¿eh? Que se une por los cuadrados, es una STS, ¿eh? Esta estrella que forman 120 grados. Para en igual a 4 volvería a tener también un anillo o de tipo arco. Cuando estudio en igual a 5 reproduzco un anillo, y en en igual a 6, además del anillo de los agregados, reproduzco, o sea, el estado fundamental serían dos de las estrellas que os he comentado antes, en igual a 3, unidas, ¿no? Lo veis en la figura, unidas en el eje perpendicular a la misma, y giradas en 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la estructura fundamental. Entonces, uno ya puede imaginar nanotubos crecidos desde estas unidades. Para en igual a 7 ya no existe arco, porque el arco ya converge a un anillo, ya lo único que hay es anillo. Para en igual a 8 también tendríamos el anillo, pero aquí muestro la estructura fundamental, que sería un anillo de 4, o sea, una estrella de 4 clústeres, unidas por sus cuadrados, y lo mismo que hacía antes la estrella, dos superpuestas y giradas, en este caso, 90 grados. Para en igual a 9, la estructura fundamental serían 3 estrellas de 3, con ese giro de 60 grados. Indicar que en igual a 9 es el tamaño más grande que hemos podido encontrar de anillo. O sea, si tenemos el anillo, o sea, prefiere esta estructura, pero es un isómero, es una estructura isomérica a esta. Esto en cuanto a agregados. Una vez que hemos acabado el segundo paso, y ya vemos un poco la tendencia, como esto ha crecido, pues formamos los cristales y los wires, primero cristales. En esta diapositiva lo único que os quiero mostrar es que si pintamos la energía cohesiva de los cristales, o sea, yo ahora cojo mi superátomo, y lo que hago es formar un cristal. Frente a la distancia de enlace, cuando el superátomo es de tipo fullereno, estarían aquí representados, la línea roja, ¿vale? La línea roja tendría esta orientación en el fullereno, y la línea azul tendría esta orientación, o sea, roja y azul son fullerenos, el mínimo que yo consigo es mucho más profundo que en las curvas amarilla o verde, donde el poliedro que yo he ensamblado es de tipo francásper. O sea, que de nuevo, también veo que en un cristal se prefiere el clúster de tipo fullereno para ensamblar. El cristal más estable que hemos encontrado sería de tipo BCC, ensamblando el silicio 16 titanio, que podéis ver aquí su celda unidad. También se han probado otro tipo de cristales, y cuando estudio la supermolécula con escandio y potasio, la estructura más estable ha sido de tipo clorurosódico. En cuanto a los Wiles, esto sería la última parte que tenemos en este trabajo, y lo que os muestro en esta diapositiva es lo siguiente, en la columna de la izquierda mostraría el isómero en la celda cúbica unidad, también damos la energía cohesiva y la constante de red. Entonces, entendéis, el Wiles sería, esto sería el isómero en la celda cúbica unidad, y ahora lo replico, digamos, en un eje que sería perpendicular a la diapositiva. Los isómeros Kenmar con color verde serían los Wiles conseguidos con isómeros de tipo arco, los PTP, digamos, y con color rojo los que están unidos por tipo cuadrado. Entonces, resaltad que aunque cuando los agregados son finitos, prefieren estructuras de tipo arco a tipo de estos anillos, a la hora de construir el Wiles prefieren los anillos. Entonces, aquí tenéis en la diapositiva las energías cohesivas por unidad, tanto para estos tres isómeros tipo arco, como para los dos isómeros tipo anillo. También hemos conseguido una estructura plana en dos dimensiones a partir de este anillo, ensamblándole como una cruz y construyendo una especie de plano infinito por unión de clústeres. Esto es lo que hemos hecho. También en los Wiles comentaros que es muy importante, cuando tengo el dímero de Fulerenos le cruzo y le voy extendiendo, le voy extendiendo cruzado y consigo un Wile cuya energía cohesiva también es grande y lo mismo con esa estrella que ya veíamos cuando iban creciendo en 6 y 9, si lo replicó hasta el infinito. ¿Qué estamos haciendo ahora? Existen cálculos preliminares en donde podemos diseñar ahora estos materiales de forma que convertirles en algo magnético, porque ya en esa estructura que os he enseñado de 9 átomos que eran 3 estrellas, conseguíamos un magnetismo ya alto. Entonces, lo que estamos haciendo en el proyecto, o sea, lo que tenemos previsto hacer, ya tenemos cálculos, en este proyecto es calcular cadenas del clúster de silicio 16, dopándolo ahora con manganeo y con hierro, porque obtenemos, los cálculos preliminares que obtenemos, se mantiene muchísimo el magnetismo del elemento de transición, no se va a amortiguar y voy a poder simular materiales con un magnetismo muy fuerte. Eso es lo que proponemos, entonces podríamos estudiar posibles configuraciones ferromagnéticas y antiferromagnéticas, así como la posibilidad de que un campo eléctrico externo induzca transformaciones entre ambas fases. Esto podría ser un primer paso para construir válvulas de spin, lo haríamos con siesta o con Bach, si fuera necesario. Eso por una parte. Y por otra, también tenemos ya cálculos para absorber el hidrógeno, cálculos preliminares, para ver si puedo almacenar hidrógeno en estos nanotubos. Entonces, bueno, aquí ya de forma breve os muestro, por ejemplo, en el dímero, pues yo ya sé que la absorción del hidrógeno sí que prefiere la molécula a la disociación, ¿de acuerdo? Con cálculos preliminares, ¿de acuerdo? Y también estamos estudiando hasta cuántas moléculas de hidrógeno, digamos, puedo unir en mi dímero, ¿cuándo se satura eso de hidrógeno? Y también tenemos cálculos preliminares para meter en los agregados y en los nanowires el hidrógeno dentro, el hidrógeno dentro, y parece que sí que enlaza. De hecho, sí que hay un trabajo publicado por miembros del grupo que cuando lo dopamos con vanadio, que entonces es negativo, y neutralizado con flúor, consiguen almacenar el hidrógeno, ¿de acuerdo? También indicaros, aunque no se ha enseñado aquí la diapositiva, que también en el grupo se han estudiado nanorritmos de carbono, ¿vale? Dopados de aluminio y se ha estudiado si se puede absorber molécula de hidrógeno. Y también destacar que para estudiar eso son muy importantes los efectos Van der Waals. Si está, ya tiene implementados estos efectos. Entonces, han visto que si no, en el nanorritmos de carbono, no pueden reproducir lo experimental, necesitan Van der Waals. Y nada más, pues agradeceros vuestra atención y desearos que tengáis una buena estancia en nuestra universidad y que hagamos un buen trabajo. Muchas gracias. ¿Preguntar? La parte de Supergatomo, sí. O sea, hubo un experimento pionero del grupo de Nakashima, ¿sabes? Y eran los que proponían, digamos, el diseño de estas estructuras. Y de las propias estructuras ensambladas. El Supergatomo lo encontraron experimentalmente y entonces por eso nosotros empezamos el trabajo, no en plan académico, sino que nosotros empezamos porque había un experimento que encontraba ahí esos Supergatomos y proponía entonces ensamblarlos. Las propias estructuras experimentales que tenemos, de momento no. Y en la parte de magnetismo que estamos haciendo, sí. Y hay también resultados, ya hay experimentales detrás intentando diseñar esos materiales. Sí, sí. ¿En siesta tiene funcionales sentidos? No, yo creo que no. No lo digo porque sobre todo para la parte magnética. Bueno, no sé, en estos temas... Por eso la parte magnética, igual la idea es hacer esos materiales también con BASP. Sí, porque lo que está hablando yo es magnetismo, magnetismo a nivel molecular, es decir, que son estantes, materiales estantes, conductivas, y que los CCEA funcionan bien, pero cuando se muestra, CCEA no más se muestra demasiado. Eso es. Y los que funcionan bien son los CCEA, eso es, eso es. Por eso sí, en la parte de magnetismo, vamos, en cuanto el grupo hace algo de magnetismo, también además siempre chequea o compara resultados con BASP. Sí. Sí, Alfredo. ¿Cuántas veces se recibe la...? Pues vamos a ver, por ejemplo, el anillo de 9, el que hemos llegado más grande, pues son silicio 16 titanio, 17 por 9. Ciento, ¿no? Eso cuando es finito, y luego ya cuando el extiendo en ese hilo le hago infinito. Porque si está lo bueno que tiene, es que aunque usa métodos de primeros principios, puede estudiar los sistemas infinitos. Puedo estudiar grafeno, puedo estudiar nanotubos, puedo estudiar... Claro, claro. O sea, lo bueno por lo que están usados es eso, porque con métodos de primeros principios puedo simular sistemas extensos. Entonces, el cristal y demás, todo eso es infinito. Estamos empezando, no. No, no, todavía no, no me he puesto. Porque realmente, antes de esos artículos experimentales, yo ya simulé y llevé a mi grupo los cálculos teóricos. Pero siempre quieren ir al lado de un experimento y mis cálculos teóricos se han quedado ahí parados. O sea, yo ya sé que cuando lo dopo con manganeso es magnético desde hace tres años. Pero como ahora están saliendo los experimentos, es cuando lo quieren lanzar. No me he puesto todavía con esos trabajos. Están saliendo ahora mismo los trabajos experimentales, es cuando lo queremos lanzar. Ahora, es lo que vamos a hacer ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!